¡Sigue ganando! ¡Sigue gozando! ¡Pero no lo que! ¡Con Eli Sánchez! ¡El incomparable! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡En mis electrónicos vienen a vacación, para que lo veas el gordo y el sabor! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte a bailar! Ponte, ponte, ponte a bailar ¡A bailar! A gozar, 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 quiero verte bailar Así, así, así te quiero ver bailar Así, así, así te quiero ver bailar Para atrás, para atrás, para atrás quiero verte bailar Para atrás, para atrás, para atrás quiero verte bailar Para atrás, para adelante, para adelante, para adelante quiero verte bailar Para adelante, para adelante, para adelante quiero verte bailar Para adelante, para adelante, para adelante quiero verte bailar Para adelante, para adelante Saludos para Nino, el Pulpito 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 Saludos para Nino, el Pulpito